Platícanos que tenías escondidito tu amor. No hombre, jamás lo he escondido, no, como dicen, ni el dinero ni el amor se puede ocultar, entonces pues eso es más que evidente. Que lo conociste en Rusia. No hombre, no lo conocí en Rusia, nos conocimos sí en un evento deportivo, pero no fue en Rusia, de hecho en Rusia ni siquiera trabajábamos juntos, nos conocimos hace dos años, un poquito más de dos años cuando fue el mundial de Qatar. Y ya llevan seis meses. Llevamos seis meses, vamos a cumplir seis meses. ¿Cómo manejas esta relación entre tus programas, tus hijos, ahora tu relación? ¿Cómo va tu vida? Pues va muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, a ratitos, al final ya está un poco entendiendo mi rutina, está entendiendo mis horarios, y cuando se puede pues nos vemos, nos escapamos a cenar en algún lugar, los días que le tocan a su papá pues también aprovecho cuando los niños se van con Dani, entonces a ratitos, un amor de ratitos. Oye, ¿y tu relación con tus compañeros de hoy? Fantástica. Pues lo que se ve en la pantalla es lo que ocurre, ¿no? Nos llevamos muy bien, hay un profundo respeto por todos, es un programa donde tienes que llegar y entender las jerarquías, está una Andra Legarreta, una Galilea Montijo, un Raúl Araiza, que llevan más de 20 años construyendo un espacio, y entonces cuando tú llegas a una casa nueva, pues tienes que respetar, ¿no? Tienes que respetar a la gente que estaba antes y aprenderle. Para mí es una oportunidad el hecho de poder estar con gente que tiene maestría en la televisión, que tiene maestría en comunicar, entonces yo estoy muy agradecida. Este año cumplo tres años siendo parte de la familia de hoy, y pues, ¿qué voy a decir? Imagínate, es una alegría total el hecho de que me puedan decir, oye, vas a hacer cero ruido, ok, voy a hacer cero ruido, pero no dejas hoy. O sea, finalmente hoy es el programa matutino más deseado, es la joya de la corona para cualquier conductor, para cualquier comunicador, entonces, pues, estoy feliz, feliz. Oye, ¿y de este pleito entre Andrés Calón y Galina Montijo, tú sabes algo? No sé nada, pero lo que sí... ¿Tú crearon y en Camerinos? Pues mira, los Camerinos tampoco son como una mansión, o sea, los Camerinos son muy chiquitos, y evidentemente si algo hubiera ocurrido yo me hubiera enterado. Evidentemente siempre vamos a tener diferencias entre todos, ¿no? De, oye, ¿a ti te gustó esta película? No, no me gustó. No, pero es que a mí Ricky Martin sí se me hace muy guapo. Bueno, a mí no, o sea, siempre va a haber este tipo de cosas. Como en cualquier familia, o sea, si tenemos diferencias con nuestros hermanos, con nuestros tíos, ¿por qué no las vamos a tener con personas que vemos todos los días? Yo no me enteré, no estoy al tanto de esa situación. Si pasó en los Camerinos, me hubiera enterado, porque son casi casi de tabla roca, hijo, o sea, se escucha prácticamente todo, entonces no estoy al tanto. ¿Pero si crees que Andrés Calona tiene una actitud, como la describen, muy despotada, así? ¿Dicen hasta que nadie ya le puede decir nada porque pega el grito? No sé quién está describiendo Andrés Calona así. Al final del día, lo que te puedo decir yo, que comparto Camerina con Andrés Calona, es que es una niña muy educada, es una niña que sabe mucho televisión, que finalmente viene una familia que está hecha en la televisión, es muy respetuosa, a pesar de que es la sobrina de la productora, ella sabe perfecto su lugar y entiende cuál es su posición como conductora, ¿no? Y es talachera. Andrés Calona no dice que no a nada y siempre está puntual a sus llamados y siempre es la más dispuesta y la más cooperativa. Muchas gracias a ustedes, bonito día.